¡No! ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, los medicamentos aumentaron hasta un 50% en cuatro meses. ¿Qué pasó? Bueno, el tema es que es muy difícil en esta actividad, digamos, de los laboratorios, establecer mecanismos o sistemas que controlen el precio porque tienen muchas escapatorias. Los productos no son todos iguales, no tienen toda la misma composición interna. Hay productos que tienen más incidencia de productos importados. Hay productos que son totalmente importados. Y hay el acuerdo que han celebrado con el ruedo, que solamente pueden aumentar, digamos, el índice de inflación es un punto. Es un acuerdo que se ha cumplido en los promedios, quizás. Pero donde no se cumple es con algunos productos en determinados casos, que en muchos casos son productos, por ejemplo, que tienen más frecuencia de venta. Entonces, ese producto quizás aumenta un poquito más y otro producto que tiene menos venta menos. Y hay otra cosa que también, digamos, que influye mucho en el sistema. Y es que, si bien el medicamento tiene toda esta diferencia y matices de acuerdo a las temporadas del año, etcétera, etcétera, Lo que se viene viendo también es dos cosas. Un incremento del consumo. O sea, la Argentina está incrementando el consumo per cápita por los medicamentos de venta libre. Ustedes habrán visto que hay mucha promoción y la gente se automedica. Tremendo. Y los medicamentos de uso han incrementado medicamentos psicotrópicos. Evidentemente, hay algunos problemas quizás derivados de la pandemia. Están irrumpiendo medicamentos impulsados que nosotros los llamamos de alto costo. Pero hemos llegado a la conclusión que no son de alto costo, son de altos precios. Porque que un medicamento pueda valer dos millones, tres millones de pesos, es muy difícil que eso se valga lo de un alto. O sea, ¿con qué se hace ese medicamento que pueda tener semejantes valores? Entonces, lo que esto está produciendo, en el caso de medicamentos que han aumentado más de estos índices, por ejemplo, en el caso de las soluciones parenterales, que se utilizan lo que llaman la gente sueros. Esos se utilizan muchísimo en internación y se han llegado al 50% de aumento en el cuatrimestre. Lo mismo ha pasado con los medios de contraste, que se utilizan para hacer la radiografía, la resonancia, las tomografías, los materiales descartables, las jeringas. Entonces, es como un gran frente que se pueden parar algunas cosas, pero hay muchas que pasan de largo y que se están incrementando de forma notable. O sea, se incrementan en valor y se incrementan en cantidad. O sea, que no hay manera de respetar el acuerdo, digamos, lo que se acordó en ese momento, por todas estas razones. Porque la verdad que... Digamos, un acuerdo de precios es muy difícil de sostener. O sea, quizás en términos promedios sí se ha mantenido, se ha respetado el acuerdo. Pero en los términos individuales, en el término de los distintos grupos, hay grupos que no, el oxígeno que se utilizan las internaciones. Hemos tenido muchos incrementos en este cuatrimestre en productos, insumos y medicamentos de uso hospitalario, de uso en la internación. Y estos meses, son los meses en que hay muchas internaciones por enfermedades respiratorias, por internaciones estacionales, que están muy ocupadas las camas, y hay un consumo intenso de estos productos. Estos productos le han ganado al acuerdo. Estos productos que usted nombra, que se usan en internaciones, y la verdad que con cuadros un poco más complejos, también impactan, no solamente... Porque esto no lo compra uno cuando está internado. ¿Esto impacta también en el aumento de las prepagas? Obviamente. El aumento de las prepagas está relacionado con estos incrementos de estos productos que se utilizan en internación. Y, por ejemplo, ¿y eso qué hacen? Que los establecimientos generen una presión sobre las obras sociales y prepagas para que reconozcan estos mayores costos. Impactan fuertemente en la facturación de las obras sociales, de los establecimientos. Después hay otro hecho que también ustedes lo ven. O sea, hay una serie de leyes que se van dictando. Hemos visto, por ejemplo, acá con el caso de las enfermedades autoinmunes, como la que ha afectado a un exdirigente político. Sí, el era. En el caso de Burkitt, por ejemplo, de Lela Sarto. Bueno, todas esas enfermedades raras, podemos decir enfermedades muy complejas que no tienen tratamiento, están apareciendo tratamientos que son experimentales y que tienen costos absolutamente desproporcionados para cualquier sistema de la seguridad social. Ahora, Ricardo, te hago un punto ahí porque, digamos, es muy interesante cómo lo planteás y lo que yo no logro entender. Digo, no estamos hablando de empresas que hacen beneficencia, hablamos en muchos casos de empresas que tienen patentes casi únicas, que han boicoteado gobiernos enteros por el tema de patentes de medicamentos. Cuando vos decís, bueno, es imposible cumplir un aumento de precios, parece que estuviéramos hablando de una pyme en la matanza que si le sacan el subsidio de luz tiene que cerrar. Y estas son megaempresas y aún no le da la sensación que el tema de oferta y de demanda, más que ser la razón, es la excusa para aumentar los precios. Bueno, es que tienen una... es cierto lo que vos decís, tienen una posición dominante. Ahora, el tema es qué puede hacer un gobierno. Digo, Massa no pudo. Me acuerdo cuando fue lo de Ginés, usted se acordará con la ley de genéricos. Eso tuvo un impacto muy fuerte. Por lo menos hay una alternativa, que hoy es cada vez menor, digamos, a uno le cuesta. Antes había muchas farmacias de genéricos, ahora cada vez hay menos. Digo, ¿qué puede hacer un gobierno para que los medicamentos sean más baratos? ¿Más un gobierno como el de Argentina, que es el principal comprador de los laboratorios, ya sea por PAM y por las campañas de vacunación, etcétera? ¿Cuáles siguen las herramientas? Porque usted dice, bueno, el acuerdo de precios no se puede sostener. ¿Qué tiene que hacer un gobierno para que no aumenten tanto los medicamentos? Bueno, es que justamente, primero reconocer la complejidad del tema. Claro, sí. Es un tema muy complejo. Yo les voy a hacer un solo ejemplo. Estos medicamentos que son de tan alto impacto y que realmente secan los recursos de todo el sistema, porque una persona consume lo que consumen 15 millones de personas. Entonces, realmente están desintegrando al sistema y lo están afectando seriamente. Y lo peor es que son tratamientos experimentales que, por ejemplo, si la medicación convencional o la no medicación en alguna patología, algunas enfermedades, una enfermedad, por ejemplo, que es diagnosticada, tiene una sobrevida de un año, y esos medicamentos logran una sobrevida de un año y un mes. O sea, ¿estamos ante un tratamiento exitoso o estamos ante algo que es incerto? Entonces, por ejemplo, en España, ha establecido para estos medicamentos de altísimo precio lo que se llama riesgo compartido. Entonces le dicen al laboratorio, mire, usted va a sacar el palo, va a usar este medicamento, y este medicamento recién usted lo va a cobrar, después del año, si usted me demuestra, que este medicamento realmente produce un aumento de la expectativa de vida de este paciente. Entonces, si el tratamiento no funciona, que lamentablemente, desgraciadamente, de estos medicamentos son bastante pocos los que realmente resuelven problemas, hay algunos que sí, positivamente. Bueno, entonces quiere decir que no es una cosa de decir, mira, congelame los precios, no. Es una cosa compleja y que no hay una sola medida para hacerlo. En el caso de estos medicamentos, ¿por qué son caros? Porque se supone que son pocos las personas que padecen estas enfermedades y no es lo mismo fabricar un producto para miles de millones de personas o fabricarlo para 2.000 personas. Eso está claro, Ricardo. Estamos hablando con Ricardo Oliloy, miembro de la Unión Argentina de Salud, pero lo que es, digo, sacá los medicamentos que son para enfermedades raras, extrañas, digo, voy y compro ibuprofeno en la farmacia, un paracetamol en la farmacia, 800 pesos, 800, Luca 200, digo, en salarios promedio de 60.000 pesos es mucho. No sé, si tenés pibes, tenés dos pibes, tres pibes van al colegio, invierno, se te enferman los tres antibióticos. Todo, digo, sacá, saquemos del partido, del análisis por un segundo, el tema de las enfermedades raras, que entiendo que es una discusión mucho más compleja. Ahora, los que son masivos también están carísimos. Para el bolsillo de la gente, no digo para las empresas, digo para el bolsillo de la gente. Bueno, fíjate que en el informe que hacemos en la Unión Argentina de Salud, hemos comparado cómo es el impacto de un medicamento como el que usted menciona, el ibuprofeno, para un argentino con su nivel de salario con respecto a un ciudadano de Estados Unidos. Claro, sí, sí. Por ejemplo, lo oíste, bueno, el ibuprofeno al argentino nos cuesta cinco veces lo que le cuesta a un norteamericano o un paracetamol, a lo que nosotros nos cuesta tres veces. Tres veces, no es un 30%. O sea, el impacto que tiene sobre la economía familiar es tremendo. Sin descartar que la Argentina no tiene, digamos, porque también es otra cosa que hay que saber, es que los medicamentos de la Argentina no son más bratos que en el resto del mundo. Claro. No, no, y aparte pensaba, es que pensaba en las enfermedades que son, en las enfermedades que son crónicas. No sé, en el informe está la levotiroxina. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con... El medicamento es el más uso en la Argentina. Claro. Digo, que aparte, cuando lo empezás a tomar, lo tomás de por vida. De por vida, claro. Que esos aumentos, que ese tipo de medicamentos tengan un aumento tan desproporcionado, le jode directamente a la vida de la gente. ¿Por qué no es un antibiótico de tomar los 10 comprimidos y ya está, hiciste el esfuerzo ese mes y bancás? No, un jubilado toma cuatro o cinco remedios. Por eso, digo... La verdad que es algo que por eso nos llamaba la atención. Ahora, volviendo al tema de los genéricos. Para que te receten un genérico, uno puede pedirle al doctor que... Porque también está eso, ¿no? Es por ley, creo. Por ley te tiene que recetar la droga. Claro. Porque ahí también hay algo que es un poco, tal vez, más fino. No sé si corresponde. Pero digo, el médico que tiene como cierto acercamiento con el laboratorio, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de la ley de genéricos, que es una ley que tiene ya su antigüedad, de algún modo, el sistema de la seguridad social, donde los laboratorios de especialidades medicinales le hacen una especie de devolución a las obras sociales o prepagas sobre lo que consumen los afiliados, bueno, el sistema de genérico funciona a medias. Puede funcionar si vos vas a una farmacia y le decís, bueno, mire, me han dado este medicamento, déme una opción más barata, déme la. Claro. Pero en el caso de las obras sociales, como hay estos sistemas de acuerdo entre la obra social o lo que paga y los laboratorios que le hacen un reembolso, el reembolso se lo hacen siempre y cuando estén dentro de las marcas que están englobadas en estas entidades. O sea que hecha la ley, hecha la trampa, le han ido un poco encontrando la vuelta al tema como para asegurarse que se respete, digamos, el nombre comercial del medicamento. Ahora, las personas tienen un derecho que les fija la ley que es que pueden sustituir el medicamento. Nosotros ahí ponemos algunos casos de algunos ejemplos de drogas donde la diferencia entre marcas es tremenda. En algunos casos el doble o el triple. Y el efecto es el mismo, ¿no, Ricardo? Porque, digamos, yo siempre tengo la costumbre de decir dame la más barata. La que tenga las drogas es la más barata porque muchos médicos me han explicado ya con el corredor de los años que son exactamente iguales, que no hay diferencia. ¿Esto es así? Exacto. Sí, es así. Es así. Ahora, hay productos que no tienen esas opciones porque son productos únicos. Claro. Ahí está el problema. Y esos productos son, mientras mantienen esa exclusividad, tienen valores muy importantes y cuando empieza, porque vos te preguntabas cuál puede ser un mecanismo para regular los precios. Bueno, un mecanismo para que se reúnen los precios espontáneamente es que los productos cuando se les vence la patente, bueno, permiten ciertas competencias. Y hay un tema que es histórico también en la Argentina. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a otros países, en Estados Unidos, se ve también en Brasil, en Chile, en Perú, la gente se familiariza con el nombre de la droga. Ustedes hablan del paracetamol y de esos medicamentos han adquirido cierta familiaridad con el nombre. Pero no lo tenemos con todos los nombres. Entonces, en muchos casos, la gente no va a pedir un nombre comercial. Dice, déme una metformina o déme un ibuprofeno, cuál tiene, cuánto vale. Esa negociación en la Argentina no se produce tan fácilmente porque los productos tienen muy fuertemente marcada una identidad comercial con un nombre comercial. Que no sabemos qué es lo que es. La persona no sabe qué es. Qué tiene. Bueno, tal vez hay que estar un poco más atento a eso, no sé, empezar con ese tipo de estrategias, mientras tanto, porque la verdad que... Igual la sensación de desprotección es fuerte, después de la nota. Sí, la verdad que sí. Y, Ricardo, responsabilidades, porcentaje de responsabilidades de los precios. Si tuvieras que poner el Estado que no regula, los laboratorios que se abusan o las farmacias, ¿quién tiene más responsabilidad en esa cadena? Yo creo que acá hay una gobernanza del Estado. El Estado tiene que lidiar con estos problemas y el Estado o el gobierno, digamos, cuando tiene que manejar estas cosas, tiene que tener en cuenta a todos los jugadores. Todos los jugadores, acá son todas... Los laboratorios son entidades con fines de núcleo y pretenden mejorar sus ingresos y sus entidades y es una cosa normal. O sea, no se puede pedir que tengan una actitud de benefactores o de... porque no funciona así la economía. Pero el Estado tiene recursos que tiene que hacerlo, es un control imperfecto y tiene que ir manejando. en muchos casos el primer reconocimiento que este tema tiene complejidad. El otro día yo escuché que la viceministro de Salud decía que por los recursos de amparo estaba el Ministerio de Salud cubriendo medicamentos que estaban mal indicados pero como había una orden del juez lo tenían que entregar para usar de un modo que no está previsto en los protocolos internacionales y sabiendo que valen millones de pesos sabiendo que no van a ser efectos lo tenían que hacer. Entonces hay como un caos de decir bueno hay que poner un orden y decir bueno acá el Estado tiene que decir bueno mire este medicamento se puede usar de esta manera con este protocolo cuando la enfermedad está en este punto o en este estadio entonces la Argentina tiene también mucho déficit normativo que era hace su agosto hay mucho lobby empresario el famoso en Río Revuelto ganancias de pescadores hay mucho lío digamos con muchas variables económicas que están convulsionadas la inflación alta bueno en todo ese esquema es difícil pero para mí la autoridad sin duda la autoridad el Estado quienes gobiernan tienen que ser una gobernanza inteligente porque en el mundo hay cosas muy parecidas que suceden en otro lado acá no es que en la Argentina pasan cosas extraordinarias son extraordinarias son cosas que pasan en todo el mundo y hay cosas que se hacen en el mundo fíjense que en la Argentina todavía no logramos que hay una agencia que pernude los tratamientos yo lo he escuchado en la época de Cristina Kirchner después la época de Macri y no sale y está todo el mundo de acuerdo y sin embargo no sale una agencia que haga una evaluación que incluso le diga al juez mire señor usted no obligue a aplicar este medicamento porque según nuestro base de acto no va a servir Ricardo ha sido muy amable con nosotros muchas gracias gracias a ustedes Ricardo Lilloy miembro de la Unión Argentina de Salud